¿Qué es el punto de la copa sudamericana? Es un partido súper difícil, sabíamos a qué equipo nos enfrentábamos y la verdad que me siento muy orgulloso de los jugadores de la presentación que tuvieron hoy. No es casualidad cómo terminó el equipo, sobre todo el segundo tiempo, generando y teniendo muchas ocasiones de gol, incluyendo un gol anulado. Y la verdad que me siento orgulloso por la forma, por cómo ellos representaron a la institución y que a uno de los mejores equipos, a pesar de haber quedado eliminado de la copa, le generamos mucho que hicieron el gol, los metimos atrás, hicieron incluso hasta un poco de tiempo para enfriar un poco el partido. Así que lamentablemente perdemos, pero sí que es una sensación amarga, como dice usted, pero también una sensación de que competimos los 90 minutos, que era lo importante. Ahora, el primer tiempo, ellos entraron como sabíamos que lo iban a hacer, generalmente los partidos que revisamos, siempre tratan de hacer el gol inmediatamente. A Belgrano le hicieron cuatro goles, si bien es cierto, nosotros por pasaje el segundo tiempo también quedamos expuestos a un tercer gol, pero era la forma que teníamos que arriesgar para buscar al menos el empate. Entonces el primer tiempo nos costó adaptar un poco al ritmo, después vino nuestro empate y el equipo lamentablemente no pudo sostener el empate para irnos al descanso con esa tranquilidad. Pero aún así el equipo creció, tuvo muchas ocasiones de gol, si bien es cierto, un par de aproximaciones, pero la verdad no es fácil lo que hizo el equipo, la verdad que el cuerpo técnico, obviamente, el profe está orgulloso de lo que mostró el equipo. Sí, Rodrigo Gutiérrez, Oñacán. Sí, buenas noches para Andrés, la pregunta de Andrés Chávez. Bueno, un partido absolutamente jugado, al contrario de lo que uno podría pensar por el poderido Racing, uno esperaría que se tuviera respeto, Coquimbo buscó permanentemente el arco rival y prueba de ello es el empate que logras tú y que es anulado. ¿Cómo calificas esa jugada en la cual anotas un golazo, sin embargo, después de la revisión del VAR se anula? ¿Cómo fue la jugada puntual y cómo sentiste, a partir de aquella situación, el rendimiento que ofreció Coquimbo hoy ante el puntual del grupo? Bueno, buenas noches. No, también para ir un poco de lo mismo que dice el profe. Efrutamos un rival duro, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Creo que estuvimos a la altura, el equipo hizo un esfuerzo enorme. Por ahí, no sé si llamarlo errores, pero sabemos que con estos equipos no se pueden cometer por ahí algunos errores con los buenos jugadores que tienen y por ahí viendo alguna diferencia. Por eso nos lamentamos mucho por el penal sobre el cierre del primer tiempo, porque hubiese sido un partido distinto, nos hubiésemos ido con una tranquilidad más allá de que en el primer tiempo por ahí no encontramos en principio el partido, nos encontrábamos las ocasiones que también las tuvimos, tuvimos dos o tres, pero después creo que el segundo tiempo el equipo salió a buscar el empate y después llegamos a la jugada del gol, que nada, en principio yo cuando el juez va a ver la jugada pensé que iba por un outside, nunca pensé que iba por una mano. En sí, en lo personal, en ningún momento sentí que la toqué con la mano, después revisándola podemos sacar un montón de conclusiones, pero bueno, eso ya no sirve opinar por ahí tanto de lo que fue el gol. Duele, da bronca, porque creo que era un empate y también hubiese sido, creo que era en el momento justo donde estábamos levantando, donde estábamos creando ocasiones, hubiese sido un partido totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, también como dice el profe, sacarlo en la parte buena, que el equipo pudo reaccionar en segundo tiempo, fue a buscarlo, no se pudo, creamos varias situaciones en las que no pudimos empatar y nos vamos con esa sensación amarga, pero también sacando lo positivo, que el equipo sigue creciendo, ahora esperaremos el próximo partido para ir a buscar un buen resultado también. Bueno, Luñez, Montecarlo. ¿Cómo lo va, Esteban? Andrés, buenas noches. Antes de nada, felicitaciones, porque hizo una buena presentación porque en el día de hoy, para mí me fue injusto el resultado, en el cual, desde mi punto de vista, es el hecho de que cuatro errores marcan este resultado. Primero, se equivocan Sánchez, segundo el penal, se equivocan Aria, y el cuarto, el juez, de Cancún, porque para mí fue un gol mal anulado, no sé si lo falten, el técnico, la situación que le dio, el gol de Fultano, el mercado de la diferencia, los dos, yo lo dije, vi una jugada, me parece que tú en ningún momento apuras la pelota de la mano, fue una ley, se equivocan hoy, por lo tanto, para mí fue mal anulado el gol. No, no, como dije recién, fue una jugada que yo, en lo personal, en ningún momento pensé en que se iba a revisar una mano, pero bueno, ya después se van a ver las percusiones, de que si fue o no fue, ya está, el equipo, como te digo, intentó buscarlo, hubiese sido un partido distinto en ese momento, y después, bueno, los errores acá, somos un equipo y tenemos que entender que cuando se equivoca uno, no se equivocan todos, pero no movernos de ahí también, sino que sabemos que esta clase de equipo, o jerarquía, por ahí equivocarte una o dos veces, es mucho para, y más en una Copa Internacional, pero después de eso, el equipo reaccionó de una manera al contrario, digamos, no se cayó en ningún momento el equipo, sino que salió a buscar el empate en todo momento, no lo pudimos conseguir, pero creamos también muchas situaciones en el segundo tiempo, y el equipo terminó fuerte con esa sensación, de que lo habíamos empatado, obviamente que duele perder, porque también después, juntando la jugada y todo, pero bueno, ya está, ahora tenemos que dar vuelta a la página y esperar el próximo partido. Sí, respondiendo al tema de los errores, partamos de la base que en el fútbol hay muchos errores, entonces, está como nosotros como equipo, como jugador, me levanto de ese error, entonces, una de las características de Racing, sobre todo en ofensiva, era que nos trataban de sacar un central, justamente para romper a la espalda de él, ya, dos o tres balones, viene el gol, un balón después, que nos sacan a nuestro central, nos pican a la espalda, entonces, afinamos eso, sabíamos que teníamos que contrarrestar esa velocidad de Racing, sobre todo, a la espalda de nuestros centrales, teníamos que contrarrestarlo, y creo que el equipo, por eso mejoró en el segundo tiempo, porque lo hizo de muy buena forma, y nos dio la solidez defensiva que necesitábamos, ahora, es lo que dice Andrés, lamentablemente, hay cosas que no dependen de nosotros, que son los cobros arbitrales, pero si uno ve la experiencia de Racing, en este tipo de situaciones, han jugado muchas veces Copa, entonces, son equipos que están acostumbrados a esta circunstancia, nos dimos cuenta inmediatamente que algo pasaba, porque fue prácticamente todo el equipo, a impedir que partieran con Dubo, la supuesta mano, entonces también, uno va aprendiendo cómo reacciona el rival, de gran envergadura, ante distintas situaciones, entonces, ahí ustedes juzgarán al árbitro, el error que tuvo, ya eso nosotros no nos metemos, solamente analizamos, lo que hicimos nosotros bien como equipo, los errores que cometimos, y cómo solucionarlo, para que no tengamos inconvenientes aquí en adelante, sabiendo que siempre hay errores, pero hay que tratar de contrarrestarlo. ¿Wallmaster? Hola Andrés, Esteban, bueno, ya finalizadas las primeras tres fechas de esta Copa Sudamericana, y transcurrió nueve fechas del torneo, han tenido pocos días de descanso, mucha seguidilla de partidos, y aún así han tenido un gran rendimiento, alta intensidad, como lo demostramos hoy día, ¿cuál es el balance que hacen hasta ahora, de esta temporada de Coquimbo Unido? Andreu, Esteban, ¿quién quiere hacer? No, sí, bueno, eso como se sabe acá, estamos jugando muy seguido, sabíamos que iba a ser así, cuando enfrentábamos la Copa Internacional, por suerte el equipo pudo responder, pudo estar a la altura, en lo físico, nunca por ahí se notó, no han tocado partidos difíciles también en el torneo, nos estamos manteniendo ahí en una postura importante, también creo que nos duele un poco la derrota acá en casa, porque veníamos haciéndolo muy fuerte, de hecho los últimos partidos habíamos ganado la mayoría, entonces bueno, el balance siempre es positivo para nosotros, porque no nos podemos quedar con lo que es el resultado, digamos, si nos duele, si nos duele, porque por ahí también, viendo la Copa Sudamericana, que se clasifica uno, tenés tres fechas después para recuperarte, por ahí para intentar seguir buscando una clasificación, va a ser difícil, pero bueno, quedan, como decís vos, tres partidos que van a ser fundamentales, nosotros lucharemos hasta donde podamos, y después en el torneo también tratar de seguir firme, y siempre seguir creciendo. Nelson Osses. Esteban, un gusto saludarte nuevamente, ¿qué tal? ¿Qué objetivos se ponen en esta Copa Sudamericana, transcurridos tres partidos? Hoy día fueron protagonistas, asumieron la responsabilidad, con el público a favor, lo acompañó masivamente, no siempre es fácil ser protagonista frente a un rival, que incluso es candidato al título, como Racing, ¿qué objetivos se ponen, de acuerdo a ese rendimiento que han tenido en la Copa Sudamericana, sabiendo que también, quizás ser tan ambicioso, podría jugarle en contra, como el 2020, que llegaron a semifinales, pero, descendió el equipo, en esa circunstancia, con todas esas variables, ¿qué objetivos se ponen en este torneo? Lo primero es, tratar de no cometer los errores, que pasaron antes, entonces, sabemos que, que el equipo que juega, torneo internacional, va despreocupando un poco, el torneo nacional, para poder ser competitivo, en el internacional, entonces, comprendiendo eso, el equipo tiene que tener, la capacidad de jugar en dos frentes, si bien es cierto, no somos un plantel tan numeroso, pero sí, nos dedicamos a que cada partido, sea nuestra carga semanal, y lo más importante, entonces, vamos paso a paso, nos preocupamos mucho, de la descarga física, esperamos que, que los jugadores, vayan, vayan, vayan rindiendo partido a partido, que es lo más importante, para nosotros, ahora, colocarnos un objetivo, con, cómo ha pasado esta copa, es difícil, es difícil, lo importante, la localidad, para poder sumar, y poder clasificar, pero, pero ya conocemos, a los tres rivales, sabemos, cómo enfrentarlo, ahora cambia el escenario, pero sí, con nuestro público, al contrario, no es una presión, sino que, es una motivación extra, para los jugadores, ver que, que en cada pelota, la gente, te motiva aún más, que grita, que, esa localidad, se hace sentir, entonces, para nosotros, súper importante, nuestra localidad, nos sentimos cómodos acá, entonces, no es una presión extra. Estamos al horno, Buenas noches, para Andrés, la pregunta, los dos goles que reciben, son el momento clave del partido, ante los 10 minutos, segundo, ante el descanso, e inmediatamente, después el empate de ustedes, en virtud de que, fuera probablemente, el jugador con más experiencia internacional, del equipo, ¿qué aprendizaje, queda, para el plantel, saber manejarlo, en un momento, del partido, un copa, donde ya, se ve que, esos detalles, no, no se perdonan, más allá de cómo, este jugando, el jugador, Bueno, sí, también, volviendo a lo mismo, creo que, en Brasil, tuvimos, no un error, sino que, una desatención, que nos terminó, costando lo mismo, los tres puntos, en un partido, donde creamos, más de cinco, o seis ocasiones, en todo el partido, entonces, y no las pudimos concretar, por eso, es en general, digamos, el equipo, se tiene que, tratar de, sobreponer a eso, achicar el margen de error, aprender, saber que, con estos equipos, por ahí, yendo más, a lo que es, la copa internacional, no te podés equivocar, porque también me ha pasado, estando en otro equipo, en esta competición, he pasado, por lo mismo, entonces, tenemos que saber eso, que, cuando más nos equivoquemos, es donde vamos, a perder, por ahí, mucho en juego, porque después, siempre, es muy difícil, ir a, a buscar un empate, más allá de que el equipo, juegue bien, por ahí hoy, como decimos, nosotros, después del, del 2 a 1, nos fuimos, al entretiempo, con la sensación, de que, de que no nos merecíamos, ir perdiendo, pero al segundo tiempo, lo salimos a buscar, hasta el minuto 95, no lo, no lo, no lo pudimos conseguir, cuesta, cuesta, hacer el gol, más en estas competiciones, y, y por ahí, también, tenemos que saber, que nos va a costar el doble, si, si cometemos por ahí, algún error, alguna desatención, que, que le dé la chance al rival, de sacar ventaja, entonces, tratar de, de achicar el margen de error, ahora sabemos que, como decía el profe, ya conocemos a los tres rivales, prepararemos, de la mejor manera, el equipo, y, y ir a buscar, la mayor parte, de puntos, en los tres partidos, que quedan, para, para intentar, luchar por la clasificación. Sí, última pregunta, rumbo deportivo. Acá, Esteban, eh, como te va, buenas noches, eh, tú dijiste, vamos a ir paso a paso, pero también hay que tener en cuenta, que Coquimbo, no ha tenido un buen rendimiento de visita, y tiene dos partidos, también de visita, en lo que va a ser, la segunda rueda, de esta copa sudamericana, ¿cómo lo van a enfrentar eso, eh, teniendo en cuenta, de que no ha sido bueno, el rendimiento de visita de Coquimbo? Y para Andrés, ¿cómo ha sido tu adaptación, acá en el fútbol chileno? Sí, a ver, me parece que el equipo, a pesar de haber tenido algunos resultados negativos, siempre ha sido competitivo, a pesar de estar de visita, a lo que me acuerdo ahora, con Pragantino perdimos un cero, pero fuimos competitivos, con Audax, llegamos, sobre la hora, el equipo ganó, no me acuerdo de otro partido, y ahora tenemos que, que hacer nuestro trabajo, la verdad que para nosotros, no nos cambia mucho, la localidad, y la visita del equipo, siempre se generan ocasiones de gol, siempre parte de una solvencia defensiva importante, hemos mantenido el cero, sacando este partido, hemos mantenido el cero, el cero varias veces, en nuestro arco, entonces eso también, te va dando una seguridad defensiva, que nos permite atacar de mejor forma, entonces, tampoco nos ponemos a pensar, que no ha ido mal, nosotros en el torneo, hemos jugado más partidos, de visita que de local, y a pesar de eso, estamos bien posicionados en la tabla, solamente hemos jugado, tres partidos acá, entonces, lo tomamos con tranquilidad, cada partido que viene, es el más importante, ya analizaremos, lo que es Everton, pero no por, por ir de visita, el equipo va a cambiar su forma, al contrario, ha ido creciendo, independiente del resultado, independiente del escenario, independiente del rival, entonces, el equipo ha dado, cosas positivas, muestras positivas, de que tiene la capacidad, de sacar puntos, a pesar de no estar en su casa. Ok, muchas gracias, gracias a todos.